Lo que necesitamos hoy, a vida. Malo tiempo, yo no quiero, que me traigan, desatino, en mi soledad, ángel divino. Yo no quiero, en mi camino, la fatalidad, cuando veo el cielo, que se está nublando. Agua que va a caer. Agua que va a caer. Malo tiempo, yo no quiero, que me traigan, desatino. En mi soledad, ángel divino. Yo no quiero, en mi camino, la fatalidad. Cuando veo el cielo, que se está nublando. Agua que va a caer. Agua que va a caer. Seguro, te va a mojar. Agua que va a caer. Si tú no traes paraguas, te va a caer. Agua que va a caer. Que lo toco, bebé. Agua que va a caer. Que la lluvia, que va a caer. Agua que va a caer. Oye, mira, no tomalo. Agua que va a caer. high tide. Oye, mira, no tomalo. Agua que va a caer. 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 Que el campo cultiva, agua que va a caer, que va a caer caballero, que le vamos a re, esa lluvia, mira viene allá, y del cielo, oye tu nube ve, agua se muera, agua se muera, agua se muera en mayo, que va a caer, hoy en noviembre, la bala baja ahí, que va a caer, mira, que va a caer, recibe el aire, agua, que va a caer, caballero, que va a caer caballero, que va a caer, que es maya, coloto, que va a caer, coloto, bueno, llena hacia su altura, que va a caer, que va a caer, me va a limpiar, perí, que va a caer, pan yendo, sustan lasctas de Arabia, para bailar, que van a gozar, que va a caer, Ares negro, vacuna y agua, que va a caer, agua, que va a caer, güiro, si del cielo tu nube ves, agua, que va a caer. Muchas gracias. Toda colaboración es muy bien recibida, ahí nuestros bailarines van a pasar con un gorrito para que usted deje su aporte voluntario generoso. Muchas gracias.